Quise primero hacerme primero mis boobies. Yo sé que es difícil encontrar, pero la encontré. Me gustó tu experiencia para mi cuerpo. Estuvo muy bien, me quedaron muy bien. Entonces seguí buscando otra opción y encontré que podía hacerme más arreglos para mi cuerpo. Cómo poder hacerme una liposucción, unos implantes. Mi experiencia con él hacia los implantes fue el no poder tener un miedo a poder ponerme algún implante con mi cuerpo. Decidí ponérmelos. Fue largo la espera porque es difícil tratar de superar o querer implantarte algo como son las boobies o como son los implantes de glúteos. Porque estuve buscando hace más de 3, 4 años que estuve buscando un doctor que fuera confiable para mi cuerpo, para mi salud. No exagerado, pero sí el trabajo del Dr. Genevieve es muy natural. Me encantó cómo me trataron en la habitación, los cuidados de las enfermeras, su amabilidad. Fue muy buena, muy buena. Tuve buena experiencia. Ya pasando unos meses, mi recuperación fue un poco, se puede decir que tienes que tener mucho cuidado, muchos cuidados. Tener en cuenta que tu higiene y tu salud deben estar primero. Me siento ahorita que han pasado un mes y medio. Me siento confortable. Me siento bien con mi cuerpo. Me siento que puedo seguir adelante con cualquier de mis actividades, con cualquier de mi trabajo. Sí, sí te necesita mucho cuidado por las anestesias, por todo eso. Pasan 2, 3, 4 días que te sientes un poco inestable, pero pasando esos días te puedes sentir muy bien, confiable, de que el proceso de tu cirugía sigue avanzando para bien de tu salud. La gente me dice que me miró bien, te miras natural, no te miras a una exageración que a lo mejor dices tú. No, no, no se te mira bien. Todas las medidas, el Dr. Genevieve trata de que sea más muy natural, lo más que se pueda naturalmente y eso es bueno para tu cuerpo porque se puede mirar diferencia, pero no tanto exageración. Lleguen al punto en el que dices tú, no, quizás en conjunto la dieta, en conjunto el ejercicio no es suficiente. No es suficiente porque el cuerpo, hay muchas veces que no reaccionan con esos hábitos como debe de ser. No tienes la suficiente, tal vez la suficiente genética, ¿me entiendes? Uno a veces opta por hacerse alguna cirugía, ponerse algunos implantes y eso es bueno. Si te sientes en ti, bien y si tú lo necesitas y si tú lo quieres, adelante. Me sentí confiada en buenas manos para el Dr. Genevieve y mi experiencia fue buena, muy buena. Tiene un personal muy amable, sus cuidados son buenos, muy buenos, excelentes. Es un buen doctor. Yo pongo mi salud en sus manos porque fue una experiencia que tuve desde el principio que me tratan bien. También pude hablar con él porque es difícil poder hablar con él, con algún cirujano que pueda hablar el español. En cambio con él, pude hablar yo directamente y pudo darme algunos consejos que se pueden poner algún implante naturalmente y verse naturalmente. Me siento bien. Llevo ya un mes y medio con mis implantes y mi experiencia ha sido buena. No ha habido ningún dolor. Me siento bien. Me siento confiada. Pongo mi salud en buenas manos, como también puedo recomendar a cualquier mujer que tal vez tenga miedo de experimentar el ponerte algún implante, el que puedes confiar en algún doctor como es el Dr. Genevieve.